El libro que leí se llama Historias de mitos griegos. El autor Luis Carlos Valenzuela, ilustración Diego Alexander Rivera, impreso, Editoría Educativa Primera, edición 2018, Bogotá, Colombia. Del libro me gustó mucho porque narra sobre mitos griegos, de los cuales hace alusión a la principal divinidad de la primera generación de titanes. Además, tiene imágenes y de colores que invitan al lector a leer de manera gustosa el libro. El libro relaciona dentro de su contenido temático la historia de Zeus, Hera, Poseidón, Atenea, Apolo, Prometeo, Pandora y Afrodita. Describen cada uno de ellos su historia final y por qué es una mitología tiga. El libro es narrativo porque relata historias sagradas referentes a los dioses y al poder mágico que tenían sobre la tierra los diferentes imperios y cómo fueron surgiendo diversas concesiones sobre augurios y los valores que se identifican en los seres humanos. Este texto es narrativo porque habla sobre mitos y leyendas que se dieron en el tiempo griego. En el texto se resalta la historia de Zeus, considerada el dios de los dioses, gobernante del monte Olimpo. Zeus significa rey divino, padre creador de todo el mundo. Afrodita, diosa del amor y de la belleza y de la sensualidad, de la fertilidad, del placer y la alegría. Fue adorada en las ciudades Atena y Corintio. Recomiendo este libro a mis compañeros porque es, bueno, habla sobre dioses como Turquión, el universo y habla de historias sagradas. Este es el libro y este es el dibujo que yo hice. Muchas gracias profesora. Gracias.